Gracias José, información en vivo desde la ciudad de Tacna, donde el día de ayer en horas de la tarde, un inusual fenómeno ha causado sorpresa en la población. El día de ayer en horas de la tarde y noche, un fuerte huaico debido a las grandes lluvias que se han registrado en la parte altruandina de la región ha ocasionado que un huaico ingrese al río Caplina, esto afectando las eras, en este caso, de las chacras del distrito de Pachía, pasando por el distrito de Calana, llegando al distrito de Pocoyay y terminando en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. Afortunadamente no se han registrado daños personales, pero sí algunas pérdidas en cuanto a algunos cultivos en el distrito de Calana, ya que debido al fuerte impacto de este huaico, bueno, la población en cuanto no estaba preparada, pues no estaba informada acerca de la llegada de este huaico, que ha dejado a su paso algunos cultivos perdidos, también ha dejado una persona herida levemente, debido a que tras recibir la información de la llegada del mismo, se acercó a la ribera del río y una de las piedras había rebotado cayéndolo en el cuerpo y bueno, ya fue dada de alta esta persona de servicio o de emergencia. En estos momentos las autoridades de la región de Tacna se están reuniendo en el centro de operaciones de emergencia regional para ver los daños o la información que se tiene acerca de este inusual fenómeno que se ha registrado el día de ayer en horas de la tarde. En todo caso, es la información de Tacna, éxitos a Perú. Muy bien, muchas gracias Germán por esa información desde Tacna, ahora sí 11 con 30, nos vamos al corte, regresamos con la última media hora del programa, son las cosas claras, éxitos a televisión.